Bolivia continuando en la hacienda de las energías renovables para sustituir a las fuentes de hidrocarburos, inauguró este lunes 20 de septiembre, el parque eólico San Julián, el segundo parque generador de energía limpia para Santa Cruz. Estamos poniendo como gobierno nacional un hito en la historia productiva aquí de Santa Cruz. Arrancamos en Guarnes la anterior semana, proseguimos hoy aquí en Cotoca y seguiremos en nuestro proyecto del Dorado para tener una generación importantísima de megawatts que van a tener más o menos una potencia de 108 megawatts generados exclusivamente por energía eólica. La del día de la anterior semana, más bien en Guarnes, va a generar 14,4 megawatts, como decía el otro ministro. Este complejo emplazado en 37 hectáreas de campo en el municipio de Cotoca de Santa Cruz, tuvo una inversión de 489.367.558 bolivianos, dinero que fue utilizado para instalar 11 aerogeneradores Vestas, de 120 metros de altura al buje, con una capacidad de generar 3,6 megawatts cada una. Dicha energía producida se inyectaría a la subestación San Julián, aportando 39,6 megawatts en total. Lo que ayudaría con la estrategia de liberar el gas de la generación de electricidad, con el objetivo de emplearlo netamente en la industrialización en rubros como la UREA. De poder generar energías alternativas, nosotros podamos poco a poco desprendernos de la energía termoeléctrica, que es en base al gas, para poder generar energía eléctrica con otras fuentes renovables, como la eólica, como la solar y otras. Porque, hermanos y hermanas, lo que queremos hacer con el gas, es que no nos sirva para hacer energía, sino para industrializar nuestro gas. Queremos liberar el gas para industrializarlo, para que se convierta en UREA, para que se convierta en plásticos, para que podamos avanzar en nuestro proceso industrializador en el país, generando empleos, generando ingresos para la familia boliviana. Por eso es muy importante este salto cualitativo que estamos haciendo acá, en el departamento de Santa Cruz, en su mes aniversario. Diversificamos las fuentes de generación de energía eléctrica. Ningún departamento tiene que tener una sola fuente de generación de energía eléctrica. Todas tienen que tener diversidad de fuentes de energía. Esa es la mejor política en materia de energía para todos los departamentos, y Santa Cruz no es la excepción. Aquí estamos trabajando, junto a ustedes, por el pueblo y para el pueblo, hermanas y hermanos. Este es su gobierno. Y se vienen más. Decíamos nosotros, este proyecto El Dorado, que próximamente, aquí con el trabajo de nuestros hermanos de ENDE, vamos a poder inaugurar. Pero, por supuesto, esto está de la mano, con que la economía vaya reactivándose, está de la mano con que vayamos mejorando y diversificando la producción, aquí en el departamento de Santa Cruz, y en eso queremos trabajar con todas nuestras comunidades. Hemos entendido que hay diferentes necesidades acá en el municipio. Son competencias de nuestra alcaldía. Pero, alcalde, si necesita del gobierno nacional para atender al pueblo, estamos aquí presentes para hacerlo. Lo más importante para el gobierno nacional es satisfacer las necesidades del pueblo boliviano. Si no venía yo, no me decía esto al alcalde, ¿eh? Gracias. Ahí está, muy bien. ¡Lulga! 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 No nos corremos de escucharlos. Sabemos que es nuestro deber, nuestra obligación escucharlos, y vamos a contribuir, vamos a ayudarse a resolver, hermanos, porque corresponde que el Estado, en sus diferentes niveles, gobierno nacional, gobierno departamental y municipio, atienda las necesidades del pueblo de San Lorenzo, a que don Lorenzo aquí, del pueblo de Cotoca, hermanos. ¡Que viva don Lorenzo! ¡Que viva Cotoca! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! Muchas gracias y felicidades, hermanos. ¡Que viva! ¡Que viva y vengan! Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para el hermano presidente, Lucho Arce. Un aplauso de todo el pueblo de Don Lorenzo, de todo el pueblo de Cotoca, de toda Santa Cruz, para el hermano presidente, que ya ha inaugurado esta importante obra, el Parque Eólico San Julián. 3.9 megavatios de potencia total instalada número de aerogeneradores 11 la altura de bus que cada uno de estos aeronavegadores es de 120 metros un diámetro del rotor